hola chavales que tal bienvenidos InfoES hoy venimos con el siguiente apartado del InfoES explica hoy vamos a explicar lo que son los hercios bueno lo que es el procesador cuando alguien nos llega hoy dice a ver yo tengo lesión a dragon 800 a 2,3 gigahercios bueno esto qué significa vamos a explicaros que los hercios bueno es realmente la velocidad de reloj y vamos a explicaros más o menos que es un hercio bueno vamos para atrás un hercio es una onda un micro impulso que hace en un segundo por ejemplo yo hago esta onda y eso lo hago en un segundo si hago dos ondas creo que tengo dos hercios por segundo para explicaros un poquito mejor por ejemplo vamos a irnos a algo que sea como un reloj el tic tac vale un reloj de los segundos luego el contador de segundos que es un segundo un segundo un segundo porque cada segundo sería un hercio vale un hercio por segundo lo que esto quiere decir que hace un proceso por segundo si es un megahercio quiere decir que hace un millón de procesos por segundo quiere decir que hace un millón de ondas de hercios por un segundo y un gigahercios mil millones de hercios de onda por segundo bueno esto para qué vale pues vale para el ejemplo si por ejemplo vamos a abrir la aplicación de facebook de nuestro smartphone y esa aplicación de facebook cuando lo han creado dice que para abrir esa aplicación necesitamos por ejemplo un millón de procesos pues si tu procesador va a un gigahercio por ejemplo es una dragón a un gigahercio quiere decir que hace un millón de procesos en un segundo quiere decir que tu aplicación de facebook se abriría en un segundo vamos a poner otro ejemplo voy a jugar un juego y el juego bueno tarda en abrir lo que imagínate que tarda en abrir necesita dos mil millones de procesos para abrirse si tu procesador es de dos gigahercios quiere decir que tendría dos mil millones de procesos en un segundo quiere decir que en un segundo se abrirá el juego pero luego jugando por ejemplo cada juego entre los gráficos que tiene el audio toda la multimedia pues requiere muchos procesos entonces por ejemplo para que este juego vaya fluido vaya bien este juego requiere por ejemplo 500 mil procesos por segundo cada química de segundo va utilizando 500 mil procesos según sea tu procesador así irá más rápido o más lento a veces que decimos lo de los lagos es que hay lag que quiere decir que no llega a ese nivel vamos a aplicarlo un poquito más más sencillo por ejemplo yo quiero abrir una página web y para entrar a esa página web tengo que entrar primero en el buscador en mozilla en el chrome en el internet explorer en cualquiera de ellos y tengo que entrar y tengo que entrar en esa página pero esa página tiene muchas fotos tiene mucho multimedia entonces todo eso el proceso que requiere por ejemplo son cinco mil millones de procesos cada segundo si tu procesador es de dos gigahercios claro le va a costar que quiere decir que no lo va a hacer en un segundo va a hacer en dos bueno dos y medio en un segundo hará la mitad en otro segundo hará la otra mitad y en dos segundos hará la parte que le quedaba que es tarde un poquito si tú a eso le añades que tu smartphone está haciendo otras cosas como por ejemplo estás escuchando música en mp3 o estabas en twitter o estás haciendo otras cosas quiere decir que claro el procesador no sólo se encarga de abrir esa página web sino que está al mismo tiempo haciendo multitarea está en twitter viendo las notificaciones en facebook de las notificaciones al motivo a lo mejor estás escuchando un audio con los cascos entonces estás haciendo muchas cosas imagínate que vas con los auriculares escuchando una canción pero en segundo plano tienes twitter y facebook que están ahí notificándose y cuando vas a entrar a la aplicación de la página web que estamos hablando que tiene muchos procesos claro ya no son los dos mil millones de procesos que tenía por segundo porque claro tu procesador ya no imagínate que son dos gigahercios quiere decir que tienes dos mil procesos por segundo pero claro ya tu procesador no se va a inculcar o sea sólo definir esa página web porque tiene otras cosas que hacer entonces ahí vemos los microcortes y decimos anda ha pido un poco como de la como un pequeño microcorte eso quiere decir que no le ha costado un poquito más esto quiere decir que si yo por ejemplo tengo el Snapdragon 805 a 2,5 gigahercios y otra persona tiene el Snapdragon 800 a 1,7 gigahercios a mí me va a ir más rápido en medio que él no tiene por qué porque también hay que ver los recursos pasa con otros sistemas operativos como por ejemplo Android o Windows Phone que necesitan menos recursos que quiere decir que por ejemplo la aplicación de Facebook que vamos con Facebook para abrirse por ejemplo en Android necesita yo que sé dos mil millones de recursos quiere decir que si tienes un procesador a 2 gigahercios se te va a abrir en un segundo pero por ejemplo para iPhone o para Windows Phone cuando se ha creado la aplicación se ha dicho que o sea se ha hecho de tal manera que sólo requiera por ejemplo un millón de recursos pues quiere decir que si tu procesador es un Snapdragon como por ejemplo a un gigahercios y el por ejemplo el tuyo es a 2,5 gigahercios y el mío es a un gigahercios pero claro como yo abro una aplicación que sólo me requiere un millón de procesos o mil millones de procesos yo la abro en un segundo y tú lo abres en dos porque tardo yo más porque claro tu aplicación de Facebook está creada de otra manera por eso no hay que fijarse prácticamente en los números los números también porque te dicen una cifra de lo que podría ser pero interfiere muchos valores hay muchos más procesos ayer un amigo mío me decía yo tengo el Samsung Galaxy S4 que tiene el Snapdragon 600 y me decía tú qué tal digo a ver tú olvídate del Snapdragon y de lo que lleva a ti te va bien te funciona tú abres una aplicación y si te abre bien juegas un juego y te gusta olvídate olvídate de los números porque no tienen nada que ver bueno no es que no tengan nada que ver tienen que ver pero no es algo que sea específico eso es la velocidad de reloj bueno lo que quería deciros es el Snapdragon a 2,5 gigahercios quiere decir que en cada segundo hace 2,5 gigahercios si cada hercio es una onda si un megahercio son un millón de ondas y un gigahercio son mil millones de ondas quiere decir que en un segundo el Snapdragon 805 a 2,5 gigahercios que hará 2500 millones de procesos por segundo vale luego están los núcleos a cuatro núcleos quiere decir que cada procesador corre a esa velocidad quiere decir que están cuatro núcleos a 2,5 gigahercios que quiere decir que tiene 10 gigahercios pues sí y no porque hay procesadores que sí que trabajan por separado quiere decir que uno puede estar abriendo facebook o puede estar con twitter o puede estar jugando y hay otros que trabajan conjuntamente entonces no lo hacen igual luego por otra parte están los procesadores de 64 bits que quiere decir que hacen el proceso el doble por ejemplo los procesadores que tiene iphone que son de 64 bits lo que hacen es que cuando un procesador de 32 bits hace un proceso el de 64 bits hace ese mismo proceso el doble de rápido como tiene 64 bits hace el doble de rápido esto quiere decir que lo hace en 0,5 segundos o sea en la mitad de un segundo pues no tiene por qué tendría que ser así pero no tiene por qué es que es un poco más complejo pero lo que quiero comentaros es que el snapdragon por ejemplo 400 o no como 7 gigahercios quiere decir que hace 1700 millones de procesos en un segundo lo que hace es que si tu aplicación de facebook necesita 1000 procesos por segundo pues en menos de un segundo se va a abrir porque tu procesador hace 1700 millones de procesos por segundo no sé si me he liado un poquito bueno lo que quiero contar es un hercio una onda por segundo un megahercio un millón de ondas por segundo o un millón de procesos un millón de procesos o un millón de datos o un millón de impulsos un gigahercio mil millones de datos por segundo o sea de ondas quiere decir que en un segundo hace mil millones de ondas entonces ahora hay que ver tu aplicación tu juego la cámara la música que escuchas un vídeo que ves en youtube cuántos procesos necesita eso para trabajar por segundo para que se vea fluido pues por ejemplo ver un vídeo en youtube en resolución full hd el proceso para que vaya bien y vaya fluido es de dos mil millones de ondas por segundo pues si tu procesador es de dos gigahercios pues en un segundo lo hará bien o sea que irá fluido luego también tiene que ver con tu velocidad de internet pero eso no meteremos otro día a explicar lo que es la velocidad de internet y cómo van los microcortes y cómo va todo eso pero bueno ahora eso no es el tema lo que quiero decir es un hercio una onda un megahercio un millón de ondas un gigahercio mil millones de ondas pero como os digo no fijéis en los números es que yo tengo el snapdragon 800 nada tonterías eso no dice nada porque lo que interfiere es si tu sistema operativo gestiona bien esas cosas lo habéis escuchado a veces que dicen ahora va a salir snapdragon 810 que hace mejores recursos del sistema que quiere decir que lo que hace es que por ejemplo si tu aplicación lo que decía de facebook tardaba en abrirse un segundo este lo va a hacer que en vez de ser por ejemplo dos mil millones de impulsos por segundo lo va a hacer por lo gestiona también que lo hacen mil millones entonces quiere decir que no piensas en hablar de facebook ahora no es que el procesador es que ahora trabaja mucho mejor por eso la idea es que optimicen guir los sistemas operativos tanto windows phone como android como ios que se gestionen muy bien para que el procesador vaya fluido y vaya rápido a veces decimos pero si yo tengo un procesador mejor que el tuyo y el tuyo va más rápido que el mío claro es que tu sistema operativo va más fluido lo que pasa es con ios con iphone que los sistemas hasta hace bien poco tenían procesadores de doble núcleo a un gigahercio cuando en ambientes estabas en la teragon 800 a 2,3 gigahercios y tu abrías un dispositivo y decías que este platform va más rápido que este android como puede ser porque gestiona mejor los recursos lo que hace iphone es que dice no no yo para abrir la aplicación de twitter voy a utilizar un millón de recursos y android decía pues yo voy a utilizar tres pues claro necesitaba más procesador pero no haber peleado y que os haya quedado más o menos claro lo que es el procesador la frecuencia de reloj realmente es es una droga 805 a 2,7 gigahercios y esa es la frecuencia de reloj y decir frecuencia de reloj decimos porque es como un reloj lo que quiere decir es que en cada segundo hace dos mil seiscientos procesos bueno espero no haberme liado mucho y que os haya quedado más o menos claro si no os ha quedado claro dejadme aquí abajo en los comentarios lo que no habéis sentido más o menos bien y si queréis hacer alguna segunda parte a esta vez si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle un me gusta se pueden suscribir al canal síganos en facebook síganos en twitter hasta luego chavales síganos en facebook